información para usted esta mañana y es que trasciende a esta hora que han sido ubicados restos humanos en la zona 21. Esto es en la bajada de Bellos Horizontes rumbo a Ciudad Real. Estos restos han sido ubicados en este punto, así es que bueno, hay que tomar todas las medidas necesarias ya que las autoridades están en el lugar. Un hallazgo que se ha generado hace tan solo algunos momentos y que ha causado conmoción en las personas que circulaban por este sector, pero tenemos ya declaraciones por parte de los bomberos municipales quienes llegaron al lugar. Escuchemos. Esto sobre el bulevar. En la entrada de la colonia Bellos Horizontes, esto sobre el bulevar que conduce hasta Ciudad Real y la avenida Petapa, en la zona 21, personal de bomberos municipales se encuentran en el lugar debido a que en un terreno baldío localizan restos humanos. Ya podía usted escuchar, entonces esto es en la zona 21, ya a esta hora pues están realizando las acciones pertinentes en el lugar, pero el hallazgo se ha generado en la bajada de Bellos Horizontes rumbo a Ciudad Real para que usted pueda conocer los detalles, tomar todas las precauciones y sobre todo pues bueno ya el área está siendo resguardada por las autoridades que han llegado al punto para así realizar las acciones pertinentes y proceder ya como está establecido para estos casos. Es información que se genera de última hora. La La La